Más pide falta, el árbitro cree que no pasa absolutamente nada Robó la pelota a Torres, Daniel Torres quiere su gol ¡Dios santo, me va a dar algo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Pueden entrar de sur la pelota para Jader Jader se acomoda, va a acomodar la pelota ¡Gol! 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 Castellanos! ¡Se la aclamó! ¡Gol! Tensión de frente Beléndez, buen empalve con Blanco para pegar, se acomoda Blanco, dejar llegar, Blanco, Blanco para gol, Blanco para gol y la clavó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fortaleza! Junior Blanco con Fortaleza. ¡Gol! ¿A dónde va Solís a jugar con el que sabe el talento? Arranca Carlan, Carlan a colocar... ¡Gol! ¡Ay Dios mío ayúdame, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ...con esta que se viene Blacho, arranca Bladimir Tunnel, qué jugada, lo va a ganar Blacho, lo va a ganar Blacho, 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 Blacho! ¡Dios santo, qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué peputa de gol acaba de hacer! ¡Gol! 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 ¡Gracias!